No le va a costar encontrarlo Segunda Timoteo capítulo 3 Vamos a leer hermanos de los versículos número 1 al versículo número 5 Si usted observa el título del mensaje se mira bien largo Pero está hermanos en los tres versículos está resumido ese sermón Ahí lo vamos a leer ahorita Segunda Timoteo 3 del 1 al 5 Si usted lo tiene me dice un fortísimo amén Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dice así También debes saber esto Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, impíos, sin afecto natural Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella A estos evita Oramos en el Señor en esta hora Padre gracias Una vez más te damos en esta mañana Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias por tu palabra Señor que nos permites compartir en esta hora Permite Señor que esta palabra nos exhorte Nos edifique, nos consuele Señor gracias por ella Pedimos en esta mañana Señor que tú pongas tu mano de sanidad sobre cada vida que te necesita O que te necesitamos Hablanos Espíritu Santo a nuestras vidas a través de tu santa palabra Utiliza a este siervo inútil para la gloria Y honra tuya Señor Tú me conoces yo no soy nada ni nadie sin ti Señor Yo no puedo absolutamente nada si no es por tu gracia por tu poder y misericordia sobre mi vida Úsame Señor para ser de bendición a tu pueblo y a mí mismo Gracias por todo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Hermanos Como les repito El tema del sermón es bastante se puede decir 19 Porque a nosotros en el colegio de teología nos enseñaron que para nosotros hacer un bosquejo Un bosquejo es el título del sermón y los puntos que debe de llevar entre los cuales está la introducción La ilustración y los puntos que uno va a desarrollar que no tienen que pasar unos 5 puntos 5 puntos Máximo 7 quizás Porque si son 7 no se alcanzan a desarrollar en un culto normal Pero decir 19 peligros de los últimos tiempos es bastante Pero son palabritas hermanos que ya las leímos Quizás usted ni cuenta se dio Ya las leímos Y eso voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo Que lo necesito ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo? Gloria a Dios Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de ir exegetando cada una de esas palabritas Hermano Realmente la iglesia está pasando tiempos peligrosos Hermano dice ahí el versículo con el cual iniciamos En el versículo 1 dice también debes saber esto Que en los postraros tiempos En los postraros días Vendrán tiempos peligrosos No quiero hablar hermanos tanto del peligro material Porque en última instancia Nosotros no somos de este mundo Nosotros pertenecemos a nuestro Dios Y en esta vida estamos de paso Significa que si en algún momento Por A o B circunstancia El Señor quiere llevarnos de esta tierra ¿Verdad? Vamos con Él Pase lo que pase Un accidente Un asalto Lo que sea Vamos con el Señor Hermano ¿Cuánto van con el Señor? Vamos con Dios Dice si no me equivoco Mateo 10, 28 Dice mas no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden matar Temed mas bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Que nosotros aquí en esta tierra hermanos somos aves de paso En esta tierra nosotros somos peregrinos y extranjeros Hermanos y los peregrinos y extranjeros Que podemos llamarlos hoy en día los diplomáticos Que vienen a los países O de aquí se envían para otros países En este pleito que hay entre los Estados Unidos Sus aliados con Venezuela, con Nicaragua Y de repente dice el Señor de allá de Sudamérica Dice fuera de aquí todos los embajadores del país norteamericano Y los echan Entonces vienen los embajadores Agarran su maleta Doblan su ropita Y sus zapatos los echan y se van Viven en casas alquiladas Casas de lujo Con carro y todo Pero los carros son de allá del país En Estados Unidos igual dicen Fuera de aquí el embajador de allá de Sudamérica Y lo mandan Entonces también agarra sus cositas y se va O sea, ¿por qué? Porque son gente que está de paso Nosotros hermanos estamos de paso en esta tierra Somos peregrinos y extranjeros Dios nos puede llamar a su presencia cuando Él quiera Y nosotros estamos preparados Debemos de estar preparados Amén También ayer entre las personas que convivimos en el culto que tuvimos por la tarde Había una persona que estaba dando un testimonio Y por cierto Era la mamá de la criatura que a quien habíamos llegado a darle gracias al Señor por su nacimiento Y decía esta mujer que cuando ella perdió su última bebé Ella pasó como dos meses Que creía que Dios se había olvidado de ella Que la había abandonado Ella creía Llegó a pensar hasta que Dios no existía Y dice que un día había una paciente Una enferma Hasta el nombre de Dios A mí se me olvidó Y dice de que La enferma La paciente le dijo Disculpe señorita Y su bebé ¿Cómo está? Bien Le dijo a ella Bien Y ya lo había abortado Pero para no entrar Bien Le dijo Y ya no le dije nada Dice solo sigue haciendo mis cosas Y me di la vuelta Pero al siguiente día que yo llegué Dice me llamó Y me preguntó Señorita Venga por favor Dígame Mire ¿Verdad que no está bien su bebé? ¿Y usted por qué? ¿Y qué sabe usted? ¿Alguien le contó algo? No Es que ayer que usted vino Yo sentí el dolor Que usted sentía Yo lo sentí Y sé que las cosas no están bien Pero una cosa quiero decirle Dios nunca se ha apartado de usted Dios siempre ha estado a su lado Dios nunca la ha abandonado Y precisamente ella Era lo que ella había sentido Que Dios se había olvidado Y que Dios no existe Porque me ha dejado En este momento de aflicción Así es que yo sentí Ese dolor Que usted sentía Pero déjame decirle una cosa Yo soñé ¿Verdad? Y a veces hermano Hay que Porque Dios habla Por muchos Por muchas Por muchos medios Pero no como aquellas cosas Va yo sueño Que Abraham es mío Dice la muchacha ¿Verdad? No Hay gente que solo eso sueña ¿Verdad? Y él ya tiene dueño Dueña Perdón Ya tiene dueña Dueña Ya tiene dueña Hay gente que solo esas cosas Anda soñando Pero lo que esta mujercita Le dijo Yo soñé Que Dios le va a dar Lo que usted está pidiendo Dios le va a dar Lo que usted está pidiendo Y dice que le dijo La enfermera le dijo Mire Si la verdad es que si Yo he sentido que Dios Me ha abandonado Pero realmente Usted Necesita Tener al Señor Para cuando Dios La llame Usted está lista No le dijo Yo ya estoy lista Dijo La enfermita Yo ya estoy lista Y dice de que A los tres días De 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 que ella le expresó Sus palabras Que debía estar lista Y que la mujer dijo Que estaba lista Se murió Y cuando ya había muerto Después dice Volví a soñar con ella Y ella me dijo Mire señorita Quiero felicitarla Usted está embarazada En un sueño Le dijo La difunta Usted Está embarazada Y dice A los tantos días Fui y me hice la prueba Y era cierto Y era el muñeco Que estuvimos ayer Nosotros celebrando En ese culto Mire En un sueño Dios le reveló A través Como le puedo llamar Yo a esa mujercita Un ángel del Señor Un ángel de Dios Entonces hermanos Tiempos peligrosos Tiempos peligrosos Pero una de las cosas Que si usted tiene Que tener muy segura Es que Dios Siempre está a su lado Ahora nosotros Somos Los que no tenemos Que apartarnos Del Señor Dije que no iba a hablar Tanto de los tiempos Peligrosos Como robos Asaltos Muerte Porque son tiempos Peligrosos Los que estamos viviendo Hermanos Que traen su carrito No me los dejan Muy lejos Hace como 15 días Más o menos Me dijeron Que en la cuarta calle Se habían llevado Ah, tres se han llevado Ah, en la tercera Perdón Ah, pues yo quería Que tres carros Ah, pues en la tercera calle Se llevaron un carro Así que no me los dejan Muy lejos Por favor Para que los hermanos Los tengan ahí En su visión Y por ahí también Me estaban contando Que ahora quizás Como unos ocho días atrás A plena luz del día A un anciano De aquí de la zona Llegaron dos camiones A desvaciarle la casa A plena luz del día Tiempos peligrosos Pero no son esos Los tiempos peligrosos A los cuales me quiero referir En esta mañana Sino los tiempos peligrosos Hermanos Espiritualmente Hablando Tiempos peligrosos Espirituales Y quiero comenzar Para que Porque no, no voy a avanzar nada Y posiciones Es en el versículo Número dos Ahí comenzamos Hermanos Con los tiempos peligrosos Leo el uno También debes saber esto Que en los posteros días Vendrán tiempos peligrosos Y aquí está el número uno Miren En el versículo dos Hombres amadores De sí mismos Hombres amadores De sí mismos Eso es un peligro Y vamos a hablar Y vamos a hablar En este ámbito Hermano Sobre todo Del ámbito Cristiano O religioso Hombres amadores De sí mismos Es el ególatra El que importo Soy yo Si los demás Se pierden Pues allá Ellos Hablaba yo Con una señora No voy a mencionar El partido político Porque no quiero Caerles más mal Pero me decía Esta señora Que un señor Fue alcalde Después diputado Pero uno de sus Uno de sus guardaespaldas Dice que un día Le dijo Mire don fulanito De tal De aquí al año Dos mil veintiuno Nuestro partido Va a desaparecer Y usted Que opina Le dijo Mira le dijo A mi eso no me importa Le dijo Mi familia Y yo Ya tenemos Nuestra vida hecha Y la señora Que me estaba contando Era De esas personas Que están Bien metiditas O sea Que están hasta En sindicatos Y mire Me dijo Cuando me dijo eso Yo sentí Que me falaron De aquí las orejas Para arriba Porque El fulanito este Si le menciono El nombre Se lo voy a mencionar Es Fulanito de tal No le dije A mi que me importa Si mi familia Y yo Ya tenemos Mi vida hecha En pocas palabras A los demás Que se lo lleve el río Tiempos peligrosos Hombres Amadores De sí mismos Hermano Hombres Que La iglesia Se utiliza Únicamente Para exprimir A la gente Y cogerse El dinero Ay hermano Pero aquí Recogen Días Muy ofrenda Pero Sabe usted Para que se usan Si usted Es una persona Diezmadora Y ofrendante Porque no le vamos A pedir a alguien Que no diezma Pero usted puede llegar Ahí donde el hermano Germán Donde el hermano Edgardo Y puede decirle Mira hermano Por favor Muéstreme En que se invierte Así salen los Legajos De Recibos Hermano Mensuales Y quiero decir una cosa Y a veces Salimos hasta en rojo A veces salimos hasta en negativo Ingresó tanto Y salió tanto Y quedamos en negativo Ahí usted puede verlo Pero me estoy refiriendo hermano Aquellas personas que no traiganme aquí Si no le alcanzan Écheme sus pulseras Sus cadenas Sus relojes Sus anillos Y hay lugares que hasta los zapatos Les pasan una caja Para que los echen No hombre Hombres amadores de sí mismos Tiempos peligrosos Siempre en el versículo 2 Está el siguiente El número 2 Avaros Una persona avara hermano Es aquella que quiere Toda la riqueza Que agarra Acumula Y acumula Y acumula Y acumula Pero No quiere compartir con nadie Es una persona avara El ejemplo más clarito Que a mí se me Que a mí se me viene a la mente Es cuando yo era un niño O sea hace un par de años Poquito ¿No crees que? Poquito Y yo me acuerdo Aquel señor apellido alemán Yo me crié en una finca Cafetales Y la época buena para nosotros Era los tiempos de la corta de café De ahí salían los estrenos De ahí salía para ir al carnaval Con los hermanos Flores Nos alegrábamos nosotros Y había un hombre que venía Desde Chalatenango Ojos azules Vuelvo a ver a su vecino Era ojos azules Era blanco Se ponía un sombrero Así como de De esos de terciopelo No sé cómo le llaman Pero ese hombre A las 5 de la mañana Ya andaba en el cafetal Ya andaba en el surco ¿Alguien sabe qué es el surco? Ya andaba en el surco Pobres tacuacines Tenían que huir tempranito Porque ahí andaba alemán ya Y a la hora de que Uno se va para el recibidero A entregar su café Ese hombre tenía Sus 10, 12 sacos Sacaba buena cantidad De arrobas Sacaba buen billete Pero sabe usted Que al mediodía Hacía una pequeña pausa Para almorzar Y sabe qué comía Compraba una de sus 3 tortillas Y un pedacito de queso O si no un aguacate Es lo mismo de la finca Y era todo suelo O sea Acumulaba Acumulaba Y acumulaba Y no lo disfrutaba Y qué es lo que va a pasar Si alemán se muere Carmelo Va a quedar bien aliviado Y viene Carmelo Y se va para el restaurante Y camarones jumbo 6 camarones jumbo En su plato Y alemán se fue Solo con tortillas y queso Una persona avara Hermano es la que Solo acumula Y acumula Pero no comparte con nadie Es parte de los tiempos peligrosos Número 3 Siempre allí en el versículo 2 Hermano Pero el punto número 3 Soberbio Dice ahí Soberbios Que soberbia hermano Soberbia es la persona Que se cree superior Por su posición social Económica O física Ese es un soberbio Un soberbio Es aquel que le gusta ver Para abajo a los demás Los Le gusta ver De menos Va a un restaurante Mire Venga para acá Cámbienme esto Yo no le he pedido esto Porque muchos meseros Se equivocan Usted pidió Un ponche de frutas Usted pidió Un frozen Y le llevaron Una helada No le llevaron El refresco Que no era Yo entiendo eso Que usted y yo Eso ya no lo tomamos ¿Verdad? Pero le llevaron El plato equivocado Entonces le dice Ay si perdóneme Se lo voy a cambiar Pero si usted Es buena persona No, así déjelo Ay no No se preocupe Yo este me voy a comer Cámbienme esto Mire Que no se fijan Vení para acá Viendo de menos A las personas Hermano Ese es el soberbio El altanero Por su posición social Por el que vive En una gran casa Y la otra persona Vive en una casita De cartón O de plástico negro O de bajareque ¿Alguien vivió en casa De bajareque alguna vez? Oh my God Que ser bajareque Hacer lodo con los pies ¿Verdad? Batir lodo con los pies Y a los días Un poco de mazamorra Hermano Es soberbio Que por su posición social O por la economía ¿Sabe que hermano? El billete se acaba El billete no puede Devolverle la vida a nadie Creo que decían Que era Alejandro el Grande Si no me equivoco Alguien me corrige Que cuando murió Pidió que su féretro Lo cargaran los mejores médicos ¿Fue él o Napoleón? No, fue Alejandro el Grande ¿A que sí, pastor? Sí, pastor En ciclopedia andando Dicen que le pidió Que los mejores médicos De la ciudad Cargaran su féretro Y que sus brazos Fueran colgando Y sus pies también Y que le echaran En su cajón Todo su dinero Toda su riqueza Y sus mejores trajes ¿Cuál era el mensaje? Que la gente pudiera ver Que por más dinero Que él tenía Sus manos iban vacías Que porque A pesar que los mejores médicos Lo iban cargando Y nadie le pudo salvar su vida Pero hay gente Que con un par de pesitos Que tenga Mira con desprecio A los demás O por su condición física ¿De qué sirve? Dice ya en el libro De Proverbios Capítulo 31 Versículo 30 Si no me equivoco Dice de que Engañosa es la gracia Es 31.30 Si no me equivoco 31.30 De Proverbios Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer Que teme a Jehová Esa será alabada Hay personas Porque se creen Que son bonitas O guapos Quieren tener De menos al otro Mira Y se andan burlando Mira Mirale la cara Como que es el hombre De cromañón Hermano ¿Y por qué tenemos Nosotros que burlarnos De nadie? No tenemos El derecho De burlarnos De nadie Esa es parte Hermano De ser orgullosos De ser soberbios Siempre ahí En el versículo 2 Está la siguiente palabra Dice Blasfemos Otra Peligro Hermano De los últimos tiempos Blasfemos La palabra Blasfemos Hermano Es una expresión Injuriosa Que se hace Contra Dios O contra las cosas Sagradas Una blasfemia Hermanos Es cosas Que hablamos En contra de Dios Chistes Haciendo chistes De Dios Chistes De la Virgen María Chistes De los grandes Apóstoles Del Señor Cuando Una blasfemia Es cuando Nosotros En la iglesia Dentro de la Casa del Señor Hacemos aberraciones Aprovecho la oportunidad Para decirle A veces He visto Jóvenes Sentados En estas Gradas Como que fuera El estadio Cuscatlán No lo haga O Mire No Yo no los he visto Solo les advierto Vamos a ir a ensayar Quiera si o no Hermano Todo esto Que está aquí Se respeta Porque está Consagrado Para nuestro Señor Ah Que me voy a tirar Acostado aquí O nos sentamos Como que es cama Verdad La silla No hermano Las cosas De Dios Se respetan No Las gradas No es para sentarnos Para botar las sillas Y sentarnos Como Como se debe Entonces eso Es blasfemos Hermano Ya sin respeto A las cosas De nuestro Padre Celestial La siguiente expresión Dice Desobedientes A los padres Otro peligro De los últimos días De los últimos tiempos Hermano Desobedientes A los padres ¿Cuál es el resultado De esto? Hermano El resultado De todo esto Ya todos lo sabemos Todo el montón De jóvenes Que andan perdidos En delincuencia En agrupaciones Ilícitas Porque ya no Hay respeto Para sus padres Otro peligro De los últimos tiempos Lo que estamos Viendo ahora Hace poco Salió Que un hijo Había matado A su propia Madre Con un hacha Hombre Se mira Solo en la película De masacre En Texas Nada más Solo ahí se ve Pero se puede Usted imaginar Un hijo Matando A su propia Madre El otro día Salió de otro Hijo Que había Violado A su propia Madre Desobediente Hermano Peligro De los últimos Tiempo Lo que estamos Viendo Nosotros Ahora Dice La expresión El número Siete Ingratos Este tan ingrato ¿Sabe que es ingrato Hermano? Una persona Ingrata Es una persona Que no Agradece Por un favor O un beneficio Recibido Una persona Ingrata Hay personas Que es mal agradecida Hay personas Que no puede decir Muchas gracias Y ayer Que le estábamos Predicando En la Fiesta De 15 años Les decíamos A los jóvenes Y eso Lo había aprendido Yo ahí En las redes sociales Aparece Hay consejos Buenos Que la humildad Hermanos Mejor dicho La educación No consiste En andar De traje Y de corbata Sino que La educación Consiste En saber Decir Muchas gracias La educación Consiste En decir Por favor En eso Consiste la educación Porque una persona Puede andar Muy bien Vestida Pero cuando Le sirven A la mesa Sus alimentos Y no saben Ni decir O no sabemos Ni decir Muchas gracias Por favor Esa gente Hermano No sabe Entonces Ingrato Hermano No seamos ingratos Y sobre todo Con Dios No seamos ingratos Porque Hermano Debemos de ser Agradecidos Porque Él nos dio Hasta la última gota De su sangre Para salvar Nuestras almas De la condenación Eterna Debemos de estar Agradecidos Con Dios Hermanos Y como Estar agradecidos Con Dios Dar frutos Dignos De arrepentimiento No seamos Ingratos Luego dice El número Ocho Allí lo puede ir Viendo usted En su Biblia Impíos Otro peligro Hermano Que es una persona Impía Que no Tiene Ningún Temor De Dios Ni respeto De las cosas Sagradas Una persona Hermano Que supuestamente Siendo Hijo De Dios Y quizás Vivimos Como cualquier Inconverso Ese es un Impío O una Impía Cuando vivimos Una vida Hermano Siendo Cristiano Siendo Creyente Siendo Hijo De Dios Y vivimos Una vida Como nos Da la Gana Todos Sabemos El escándalo Último Que se ha Girado Por las Redes Sociales Dentro De Poquito Hermano No Quiero Yo Defender Ni Tampoco Quiero Atacar Porque Al Fulanito Se le Notó Se le Notó Pero A muchos De nosotros No se Nos nota No se Nos ve Esa Esa La Diferencia Pero Cuando Yo Vivo Una Vida Como A mí Me Da La Gana Soy Un Impío Hermano Como Ya Dicen En el Libro De Apocalipsis Que Es un Versículo Que Lo Vamos A ver Al Final Aquellos Que Dicen Ser Judíos Y No Lo Son Como Podríamos Traducirlo Nosotros Hoy En Día Aquellos Que Decimos Que Somos Cristianos Y No Lo Somos Porque Nuestros Hechos Dicen Todo Lo Contrario Porque Dice La Palabra Del Señor En Y Un Árbol Cristiano Poniendo Nosotros Como Un Árbol Dígale A su Vecino Un Árbol Un Árbol Cristiano Tiene Que Dar Frutos Cristianos Tenemos Que Dar Frutos Cristianos Hermanos Así Que Cuidado Ese Es El Siguiente Peligro Impíos Que No Tienen Ningún Temor De Las Cosas Sagradas Ni Mucho Menos De Dios Vaya O Versículo Número Tres Hermanos Versículo Número Tres Ahí Está La Siguiente Expresión Sin Afecto Natural Sentimiento Favorable Hacia Alguien Sin Afecto Natural ¿Sabe Que Sin Afecto Natural Aquella Persona Que Solo Anda Hablando Pestes En Contra De Los Demás No Puede Ver a Nadie Porque Esa Mujer Es Prostituta Ese Hombre Es Un Gran Borracho Mira Ese Bicho Es Un Gran Pandillero Un Gran Marihuanero Ni Sabe Ni Sabemos Y Estamos Hablando No Hay Afecto Natural Si A lo Mejor Quizás A lo Mejor Pueda Haber Algo De Cierto Pero Sabe Que Es Lo Que Podemos Hacer Nosotros Lo Mejor Que Podemos Hacer Cerrarse El Cíper Si No Vamos A Decir Nada Positivo Es Mejor Hermano Que Nos Quedemos Calladitos Esa Esa Persona Sin Afecto Natural Que No Tiene Sentimiento Favorable Para Nadie Luego Dice La Siguiente Palabra En El Versículo 3 Implacables No Puede Ser Aplacado Contenido O Suavizado Una Persona Implacable Es Una Persona Iracunda Que Nadie Lo Puede Calmar Esa 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 Persona Implacable Y Como Cristianos Hermanos Se Supone Que Nosotros No Tenemos Que Ser Iracundos Nadie Dijo Amén Y Que Hacer Iracundo Hermano Mire Yo Hace Mucho Que Lo Sé Fíjense Yo Había Oído Los Iracundos Del Uruguay Pero Yo No Sabía Por Que Decía Iracundos Pero Una Persona Iracunda Es Aquella Que Toda La Vida Anda Bravo Y Usted Le Saluda Dice Buenos Días Don O O Sé Que En Lugar De Saludar Le Gruñe Ese Es Un Iracundo Toda La Vida Anda Bravo Nadie Se Le Puede Acercar Nuestros Hijos Cuando Nos Ven Corren Y Se Meten De De Bajo De La Cama El Chucho Igual Se Va Para El Rincón Allá Esconderse Porque Sabe Que Allí Viene El Viejo Iracundo Hay Viejas Iracundas Algún Hombre Dice Amén Miedo Tienen Miedo Tienen Hay Viejas Iracundas Ahí Está Gloria a Dios Hacen Hacen Bailar En Un Pía Al Marido Y A Los Hacen 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 Bailar Se Supone Hermano Que Nosotros Como Cristianos No Tenemos Que Ser Iracundos Nosotros Debemos De Aplacarnos De Respirar No Hasta Diez Hasta Cien Si es Posible El Número Once Dice Calumniadores Que es Una Calumnia Hermano Acusaciones Falsas Con Intención De Hacerle Daño A Alguna Person Esa 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 Calumnia Cuidado Hermanos Cuidado Con Andar De Calumniadores Ah No Es que Ya va a Ver Hoy Si Hoy Le voy a Contar A su Mujer Deje Que sea Otra Persona Pero No Seamos Nosotros No Es que Hoy Si Lo Voy a Hacer Que Que Pague Cuidado Hermano Dice Calumniadores La Siguiente Expresión Dice Intemperante Una Persona Intemperante Es una Persona Que no Sabe Comportarse No Se Detiene Sabe Quien Es Un Ejemplo Peculiar Y Lo Vamos A Entender Más Que Todos Los Hombres Una Persona Intemperante Aquella Que va Al Estadio Y El Árbitro Se Equivocó En La Falta Con El Equipo Y Sabe Que Hacemos Los Hombres Semejante Hijo El Hermano Y Sacamos La Caja De Lustre En Contra Del Árbitro En Contra Del Jugador Porque Se Equivocó Porque Le Hizo Daño Al Equipo Al Cual Nosotros Le Íbamos Simpatizantes Esa 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 Persona Intemperante Luego Dice Crueles Hermano Hemos Llegado A Tiempos Hermanos Que No Hay Esto Aquí En Nuestro País Es Común Pero En Los Estados Unidos Agarraron A Una Mujer Primero Por Las Cámaras De Video Vigilancia Que Había Llegado A Botar A Un Basurero Como Siete Perritos Tiernitos La Capturaron En Cámara La Investigaron Y Según Dicen Ya Está Presa ¿Cómo Podemos Llamarle Eso Nosotros Hermanos Crueldad En México Quien Lo Hizo A Saber Pero A Un Pobre Perro Unos Hombres Le Sacaron Los Ojos Se Puede Imaginar Usted Qué Dolor Un Vigilante De Un Centro Comercial Siempre En México Estando En El Tercer Nivel Encontró A Dos Perros Por Ahí Enojado Los Agarra Y Los Tiró Al Vacío Que Fueran A Caer A La Calle Uno De Ellos Murió Instantáneamente El Otro Quedó Bien Quebrado Y Después Se Murió Creo Usted Que No Es Crueldad Eso Un Hombre Esta Semana Recién Pasada Sale De Un Fulano Que Mató A Un Bebé No Se Si Era De Cuatro Meses O De Cuatro Años Pero Sabe Por Que Lo Mató Porque Se Dio Cuenta Que Él No Era El Padre Biológico Y Lo Mató A Golpes Al Bebé Crueldad Hermano Madre Hermanos Que Botan A Sus Hijos Que Los Tiran En Basurero Los Tiran En La Fosa Séptica En La Letrina Eso Hermano Es Crueldad Cuántos De Nosotros Somos Crueles Aún Con Nuestros Animalitos Quien No Levanten La Mano Cuántos Tenemos Pajaritos Enjaulados Esa 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 Crueldad Si El Pájaro Está Para Que Ande Volando Libre Que Ande De Árbol En Árbol Volando Libre Que Pasaría Si A Nosotros Nos Meten Una Jaula Y Nos Panen Buenos Candados Que Jamás Los Podamos Abrir Y Solo Nos Vayan A Tirar Ahí Un Par De Pupusas Tiezas Nos Gostaría Nosotros Pero Somos Crueles Hermanos Crueles Con Los Animales El Animal Muriéndose De Hambre Muriéndose De Sed Y Nosotros Dejamos Que Se Muera Crueles Dice La Palabra Del Señor Número 14 Aborrecedores De Lo Bueno ¿Sabe Por qué Hermano Es Peligroso Esto Porque Lo Bueno Les Parece Abominable Pero Se Recrean En Lo Malo ¿Para qué Ir a La Iglesia? Que No Si La Vida Solo Es Una Y Hay Que Disfrutarla Si Hay Que Disfrutarla Pero En Cristo Jesús Hermano ¿Cuántos De Nosotros Si No Estuviéramos En Los Caminos Del Señor Ya Ni Existiéramos Quizás O A lo Mejor Quizás Estaríamos En Una Cárcel Pero Dios Ha Tenido Misericordia Y Nos Tiene Aquí Todavía Sanitos Hermano Número 15 Dice Estamos En El Versículo 4 Ya Es El Punto Número 15 Traidores Esto Hermano Es De Lealtad Es Morderle La Mano Aquel Que Nos Ha Dado De Comer Traición Traición Es Una Persona Que Nosotros Le Hemos Depositado Toda Nuestra Confianza Y De Repente Se Nos Voltea Traidores Dice La Biblia Y El Siguiente El 16 Impetuoso Que Una Persona Impetuosa Violento Fogoso Arrebatado Precipitado Impulsivo Inreflectivo Ese Hermano Es Un Impetuoso Una Persona Que No Reflexiona Que Actúa Por Instinto Y Que Lo Hace Ya No Hagámoslo Ya Y Que Impetuoso Cuidado Mis Amados Hermanos Y Para Ya Ir Terminando El Número 18 Que Es Uno De Los Puntos Que Más Nos Interesan A Nosotros Amadores De Los Deleites Más Que De Dios Hay Cosas Que Son Bien Deliciosas Una De Esas Cosas Deliciosas Y Quiero Que Me Entenderán Más Que Todos Los Cuarentones Cincuentones Etcétera Es Dormir Si Descansar Delicioso Y Por Esa Delicia No Vamos A Venir A La Tarde Yo No Quiero No Hermano No Quiero Forzar A Nadie No El Que Quiere Ser Bendecido Que Venga Dice El Libro de Isaías Que El Buey Conoce El Pesebre De Su Señor Y El Animalito Que Quiere Beber Agua En El Campo Busca El Riachuelo Busca La Fuente Busca El Manantial Para Beber Nosotros Como Hijo De Dios Sabemos Donde Está La Fuente De La Bendición Amén Y Nosotros Dios Nos Ha Dado Cinco Sentidos Para Que Podamos Dicenir Entre Lo Bueno Y Lo Malo Pero Dice Hermano Amadores Más De Los Deleites Que De Dios Hay Cosas Que Son Muy Deleitosas A La Carne Es Deleitoso Hermanos Ir Al Centro Comercial Al Mall Pues Como Decía El Pastor A la Hora De La Oración Dijo Es Deleitoso Ir Al Centro Comercial Como No Hermano Pero Por Que No Hacer Rengora De No Culto Porque Sabe Que Todo Aquello Que Le Roba El Culto Racional A Nuestro Señor Se Convierte En Una Idolatría Que Va A Jugar El Barça No Ya No Ayer Se Campeonizó Y Por Eso No Voy A Venir Al Culto Idolatría Nosotros Atacamos Al Católico Que Somos Unos Grandes Idolatras Y Es Cierto Hermano No Podemos Decir Que No Al Montón De Muñeco Y Imaginen El Cristo Que Allá En Cofre Y Todo Lleno De Telas De Araña Y Cuando Llega La Otra Semana Santa Hay Que Limpiar Idolatría Pero Nosotros Somos Idólatras También No Vamos A Venir En La Tarde Porque La Cama Me Llama Porque Tengo Que Hacer Esto Porque Tengo Que Hacer Lo Otro Hermano Dios Es Primero Dice Mateo 6 33 Mas Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Estas Cosas O Serán Añadidas Ay Yo Quisiera Tener Mi Casita Ay Yo Quisiera Tener Mi Quisiera Pero No Queremos Nada Con Dios Y El Dueño De Todo El Oro Y La Plata Del Mundo Hermano Del Universo Es Nuestro Señor Jesucristo Él Es El Dueño De Todo Tenemos Que Buscarle A Él Amadores De Los De De Más Que Dios Y El Número 19 Que Está En El Versículo 5 Dice Que Tendrán Apariencia De Piedad Apariencia De Y Y Tu Pobreza Pero Tú Eres Rico Dice Entre Paréntesis Y La Blasfemia De Los Que Se Dicen Ser Judíos Y No Lo Son Sino Sinagoga De Satanás A Manera De Conclusión En Esta Mañana Hermanos Estoy Justo Con El Tiempo Hoy No Termine Antes No Que Estoy Justo Con El Tiempo Efesios 5 14 Dice Por Lo Cual Dice Despiértate Y Te Alumbrará Cristo Hermanos Amados Como Iglesia Es Hora De Despertarnos Del Sueño Porque Cuando Estamos Dormidos Hermanos Se Pierde Toda La Sensibilidad No Nos Damos Cuenta De Lo Que Sucede Alrededor No Es Cierto Eso Hermano Abrimos La Boca Estamos Dormidos Ni Cuenta Nos Damos Estamos La Boca Abierta No Damos Cuenta De Lo Que Sucede Alrededor Bien Fácil Se Meten Los Ladrones A La Casa Pero Como Estamos Dormidos No Damos Cuenta Se Nos Meten Los Insectos En La Boca Se Nos Meten Los Insectos En La Boca Y Ni Cuenta Nos Damos Porque Cuando Se Está Dormido Perdemos La Sensibilidad Cuando Estamos Dormidos Espiritualmente Ya No Nos Hace Falta Leer La Biblia Cuando Estamos Dormidos Espiritualmente Nos Parece Ridículo Ayuno Oración Y Eso Para Que Porque Estamos Dormidos Espiritualmente Cuando Estamos Dormidos Espiritualmente Que Se Acabe Este Culto Ya Me Quiero Ir Para Mi Casa Cuando Estamos Dormidos Espiritualmente Nos Parece Aburrido Todo El Culto Que Es Para Nuestro Señor Pero Es Tiempo Hermanos Que Despertemos Porque El Señor Está Las Puertas Y Como Hijo De Dios Tenemos Que Estar Listos Para Ese Momento Y Si Hay Alguien Que No Le Ha Recibido Hoy Puede Ser El Momento Cierra Sus Ojos Y Vamos A orar Padre Gracias Te damos En Esta Hora En El Nombre De Jesús Gracias Por Darnos Señor La Bendición De Poder Estar En Tu Santa Presencia Pedimos En Esta Hora Señor Que Las Palabras Que Hoy Hemos Escuchado Que No Queden En Un Últimos Días Esto Será Bien Peligroso Porque La Iglesia Nos Dormimos Y No Sabemos Que Ladrón Está A Punto De Meterse A Nuestra Vida Espiritual Que Los Insectos Están Inundando Nuestra Vida Se Están Metiendo Pero Como Estamos Dormidos Nos Da Igual Ayúdanos Señor Ten Misericordia Despiértanos Señor Despiértanos Jesús Queremos Estar Listos Preparados Para Cuando Tú Vengas Por Nosotros Con Nuestras Lámparas Encendidas Yo quiero Preguntar En esta Mañana Si hay Alguna Persona Que Nunca Ha Recibido A Cristo Y Quisiera Hacerlo En Esta Hora Que Pueda Levantar Su Mano Que Quiere Decir Yo Quiero Recibir A Cristo Jesús Como El Señor Y Salvador De Mi vida Una Persona No Es Cambio De Iglesia No Es Cambio Religión Es Un Encuentro Personal Con Jesucristo La Iglesia Evangélica No Salva La Iglesia Católica No Salva El Pastor El Sacerdote Nadie Puede Salvar Solo Jesucristo Puede Salvar Su Alma Levántese Valientemente Diga Yo Quiero Recibir A Cristo Como Mi Señor Y Salvador Habrá Alguna Persona Hoy Es El Momento Aceptable Mañana Puede Ser Demasiado Tarde Hoy Con Yo te recibo Como Mi Señor Para Cuando Yo Muera Pueda Estar En Tu Santa Presencia Una Persona Que Levante Su Mano Que Se Ponga De Pie Valientemente En Esta Mañana Una Persona Amantísimo Dios Gracias Te damos En Esta Hora Pedimos Señor Que Nos Despidas En Tu Paz Que Nos Lleves Con Bien A Nuestros Hogares Sobre Todo A Ganar Esas Almas Para Ti Llévanos Con Bien Padre Bendito Al Evangelismo Y Que Por La Tarde Señor Podamos Estar Presentes En Tu Tarde Tarde Tarde